¡Hola coquitos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Os traigo un nuevo vídeo, como no, como todos los miércoles. Os voy a enseñar mis outfits de la semana. Es un vídeo que creo que nunca he hecho, pero bueno, siempre me pedís ideas de outfits, así que bueno, creo que con esto os voy a dar unas cuantas. Ya veréis que son todos outfits súper básicos, súper neutros, ideales para este verano, así que nada, os voy a enseñar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Espero que os encanten los looks. Si tenéis cualquier duda, os dejaré la información de las prendas y los links que encuentre abajo en la cajita de información. Recordaros que tengo un Instagram en el que me podéis seguir y demás redes sociales que os dejaré también aquí debajo. Empezamos con el vídeo. Bueno, pues para el outfit del lunes voy a empezar con un bralette blanco. Podéis usar un top blanco un poco más larguito, un bralette, lo que más os guste. Vamos a acompañarlo con mis tejanos favoritos, que son los Levis 501 que me compré recientemente. Una vez puestos los vaqueros, podríamos dejar el look perfectamente así. Pero vamos a acompañar con esta camisa de lino rosita de cuadros para darle un toque diferente. Simplemente me la voy a poner abierta sin anudar para que se vea el top debajo. Y vamos a combinar este look con unas converse blancas básicas de plataforma. Y ya tendríamos el look número uno, un look súper cómodo, súper básico y con un rollo que me encanta. Vale, ahora para el look del martes vamos a, lo primero, colocar este vestidito beige. Un vestido básico en algún tono básico y liso. Una vez puesto el vestido vamos a colocar encima una camisa igual que la que habíamos puesto antes, pero esta vez en tono lila, este tono tan bonito y que tanto se lleva. Vamos a remangar las mangas de la camisa. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser anudar también las puntas de la camisa en la cintura. Este look lo voy a acompañar con un bolsito pequeñito. Y vamos a poner como calzado estos botines de cerraje de Zara en tono beige. Y ya tendríamos también el segundo look, un look también muy sencillo, colores que se llevan un montón esta temporada y que a mí personalmente me encanta. Para el look del miércoles vamos a usar unos vaqueros negros. Yo voy a usar los mismos que he usado en el look número uno, pero en color negro. Una vez puestos los vaqueros, voy a ponerme en la parte de arriba este top con mangas abullonadas de color blanco. Y ahora voy a arrebatar el look y darle un toque más veraniego con estas plataformas de esparto. Y ya tendríamos listo también el tercer outfit, también muy básico. Y bueno, pues jugando con el blanco y el negro. Y vamos con el cuarto look. Vamos a empezar con unos shorts vaqueros. Yo voy a usar estos de aquí, que son de Zara. Una vez puestos los vaqueros en la parte de arriba, voy a usar un top básico también en color beige. Y ahora voy a darle un toque diferente al look con esta sobrecamisa que cogí en H&M de rebajas. Creo que os haré un juego de rebajas en la que ya os lo enseñaré. Así es como quedaría el look con la sobrecamisa. De calzado voy a usar estas sandalías con plataforma. Y por último voy a acompañar también con esta especie de bolsito riñonera que no me quito de encima. Os juro que lo uso todos los días, todos los días. Y ya tendríamos listo el quinto look. Vale, vamos ya con el último look, el look número 5, en el que voy a poner lo primero una camiseta básica blanca. Yo voy a usar esta que es de Tommy, que ya os la he enseñado alguna vez, pero podéis usar cualquier camiseta blanca que tengáis. A continuación voy a usar los mismos vaqueros que os he estado enseñando todo el rato, pero esta vez en color blanco. Vale, ahora voy a coger esta suadera rosita. Lo que voy a hacer es colocarla por aquí, por encima de los hombros. Y voy a anudarla, tal que así. Y como calzado voy a usar mis bambas Tommy. Y tendríamos listo ya también el último look. Y bueno, coquitos, hasta aquí el vídeo de los outfits. Dejarme aquí debajo qué outfit de los 5 que os he enseñado es vuestro favorito. A ver si coincidimos. Y bueno, pues eso, que os mando muchos besitos. Y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo que creo que os va a gustar un montonazo. Es un vídeo parecido a uno que hice hace un tiempo y os gustó un montón. Así que nos vemos. Chao.